En una entrevista para las noticias, Caterina Cisneros, entrenadora del club de patinaje Caciques, reveló detalles del proceso de iniciación con niñas y niños de la institución. Pues aquí empezamos primero como la de ellas, pues ellas que no saben todavía montar en patín, que no tienen el equilibrio correcto, pues la colocamos en el pasto, le colocamos los patines, la colocamos en el pasto y ahí van obteniendo equilibrio, estabilidad en las piernas y fuerza en las piernas. Cisneros hizo hincapié en que el rango de trabajo no se basa en la edad de los patinadores, sino en su conocimiento deportivo y su pasión por el patinaje. Iniciaciones es mientras le cogen el ritmo al patín, yo he tenido aquí niñas como ellas, que las tengo aquí desde los 3 añitos, he tenido también hasta de 12, 13, que no tienen ni idea de montarse en un patín, incluso aquí tengo otra también, tiene como unos 10 añitos y no tenía ni idea de montarse el patín y acá empezamos nosotros con, bueno yo que soy la de iniciación, empezamos con la tarea de enseñarle cómo montar el patín. Durante la entrevista Cisneros destacó la importancia de hacer deporte desde muy temprana edad, señaló que el patinaje no solamente promueve la actividad física, sino también fomenta valores como la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo. La entrenadora hizo un llamado a toda la ciudad para que apoyen a sus hijos en la práctica del patinaje, ya que es una actividad que puede traer grandes beneficios para su desarrollo integral. Invito a los papás de cualquier deporte, no solo patinaje, sino cualquier deporte, que los animen, que los apoyen, que los acompañen muchísimo, porque no solo ellos van creando recuerdos, sino de ahorita, sino hasta una edad adulta, van recordando que los papás nunca los dejaron solo en ningún, sino que los apoyaron en todo lo que ellos quisieran. El club de patinaje Cacique se entrena en el patinodromo local, un espacio adecuado para el entrenamiento y la práctica de este deporte. El club se ha convertido en un referente en la formación de talentos en el mundo del patinaje y bajo la dirección de Cisneros ha logrado obtener destacadas actuaciones en competencias regionales y nacionales.